Bueno, entonces, ¿quién es el que tiene que dar ese dinero? O Titi, o vos, o el huichu, ¿no? Mira, yo no sé, pero si vos querés hacer puntos y llevártela donde se la llevó aquel, tienes que ponerse pilas. ¿Y vos, Titi, qué pensabas? Porque Titi es loco, se hace tan bien. Porque, mira, porque nosotros, supuestamente, nosotros tres estamos a andar... detrás de la María. Así será. ¿Con el carácter de vivo, pues? ¿Por qué? Ya viene el cumpleaños de mi nena. Y es que ella ha dicho que es el cumpleaños de mi nena. A ver si las personas me van a ayudar. O los patojos. Pues que usted... Hable mejor. No me estoy viendo que muchos me están criticando, pues. Pero mira, pues, Titi, si vos me querés comprar el pastel a la María, yo no voy a comprar nada allá. ¿Te estoy pidiendo? Si le devolvió el teléfono, no lo quebraron. Sí, te estoy pidiendo que me lo... Yo mejor que lo compre el huicho, ya que el huicho se comió el pastel. Pues sí. Y le compre el pastel a la María. Es que las personas también están diciendo que la nena, o sea, está chiquita, dice que todavía, o sea, no piensa que le van a celebrar su fiesta, pues. Lo que dice, bueno, y también dice que sería mejor, mejor que le compre ropa. Sí. Ropita y zapatos, sí. Bueno, no es para esto, porque lo... ¿Para qué hacer una...? Ahí dicen, mira, Titi, ustedes, dijo, ustedes tres, Elmer, Titi y huicho, dijo, ustedes tres como andan, que se quieren llevar a la María en la cama, dijo, ustedes tres compren el pastel a la María, dijo... Es que yo tampoco, güey, es que yo tampoco no le estaba... Yo no, porque el carro no le compre el huicho. Ve, hoy huicho, hoy nadie quiere. Yo no, porque... Y a mí me devolviste yo. Ni le estoy pidiendo a ustedes mucha. Y hasta lo quebró, ya, güey. Pero ni le estoy pidiendo que... Que si la María fuera conmigo donde lo llevó un huicho ese día, ahí sí. Nosotros sí te invitamos la comida. Y el vestido te lo compramos. ¿Qué vestido? Vos no me vas a comprar vestido, no seas mentiroso. Te lo compramos. Te lo compramos. Vaya, hoy compren una cosa cada uno. No, me compraron un regalito. Un vestido, zapatos y pastel. ¿Por qué? ¿Para que el huicho se los quite? No, hombre, está haciendo para la nena, ni mal. Ah, yo pensé que es para la María. Un regalo está haciendo para la nena. No, porque para eso sí se presta la queda. Tal vez para la nena sí le compra uno para la María, ¿no? Ya no se está pidiendo para mí. Para que muchas personas digan que por qué si andan detrás, detrás, detrás. Le vas a comprar a la nena, entonces. Ah, para la nena sí sería un regalito. Ah, pero la nena no tiene la culpa, nada. ¿Quién la tiene? La María. ¿Quién la tiene? Su madre. ¿Vos, hombre? La mamá de la nena, ¿sí, po? Mira, mira. Pero la María está enamorada más de huicho. Ojalá que no se lo comprese, le dijo así. Ah, así dijo. No, no se lo comprese, no se lo comprese. Yo no estoy pidiendo, o sea, que yo se lo comenté, pues, pero yo pidiéndolo directamente casi, ¿no? Pero, gracias a Dios, va, ¿qué? ¿Te enviaron una ayuda? Ya. Ah, ya. Ah, ayer me estaba diciendo que le enviaron una ayuda. ¿A vos no te dijo nada? No. Ay, Dios. Ah, no. No, vos tampoco lo te dijiste. A mí me dijiste ya. No, mentira, porque apenas ayer en la noche me lo depositaron. Pero no dijiste, a mí me van a mandar una ayuda, dijiste. Vale, pero ayer me lo depositaron. Vale, pero a mí me dijo primero que hago hecho. Pero a mí me dijo también. Oye, viste. Es cierto, de la ayuda. Pongas allá para... A la parte de donde viene. Aquí ve. Para que vea. Vale, a mí sí, a mí ya me mandaron ya. Para que le compre, a ver, bien sea, que lo ocupe yo en cualquier cosa, pues, bien sea en pastel o otra cosa, me dijeron. ¿Y qué lo va a invertir en pastel? Sí. ¿Sabes qué tiene lo del pastel? Ya. Porque me mandaron 50 dólares. Son 300. ¿300? 300 y algo. Casi los 400. ¿380 creo que es? ¿Y vos qué le vas a comprar? Yo me traigo un regalito. Pero para la nena, no para la María. ¿Por? Yo ya tengo un regalo ahí. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para la nena o? No, para la María. ¿Para la cara? Ah. Para la María no es tu cumpleaños. Pues sí, no es mi cumpleaños. Pues no. ¿Quién le gustaría que le ayude con la nena aquí? No, a ninguno ya no estoy pidiendo. No, pero tan siquiera un regalito. Ayudaría. Porque esos andan detrás de usted. No, porque si yo digo después van a estar ahí criticando más. No, es que usted va a salir de nosotros. Va a tombos. Tombos. No, yo digo de ellos tres. Como están diciendo de que por qué detrás de usted si andan, pero no le ayude uno o los tres que le ayuden. Un pachón cada uno no cae mal. O sea, a ver. Ya había visto con condiciones. ¿Un qué? ¿Un pachón? ¿Qué es eso? Esa piensa que es. ¿Cómo se llama? Un pachón estoy diciendo yo. ¿Un pachón café? ¿Para que lleve café? Es que el regalo es para la nena. O sea, a usted le dicen que le tienen que ayudar. Titi se burla, pero cuando le celebran el cumpleaños a su hijo, o sea, yo me andaba burlando. No, porque ni estabas todavía vos. ¿Cómo que vos? ¿Yo qué? De metiche. ¿Y él? No, metiche no. ¿Guarda un poquito el cuento, Em? Me da vos parecer la María. Aquí te me da un regalito para la nena como es su cumpleaños. ¿Qué le vas a comprar, Huich? Un regalito. ¿Y Huichos? Yo igual un regalito. Mira, cuando dijo que le vas a comprar Huichos. Guarda un poquito el cuento, vamos a... Sí, son los de... ¿Qué dijo? Mira pues. Se me olvidó. Mira pues, lo que pasa es de que mira pues vos, Titi, vos si la querés y vos lo has dicho. Sí, pero ya no me quiere. Mira, el Em ya se echó para atrás. Él dice que no le va a comprar nada. No, no, porque Huichos se comió el pastel, va. Y quiere que yo le esté ayudando a la María para que Huichos venga. Pero, mira, yo no te estoy diciendo vos también. Pero, estás diciendo para la nena vos, no seas... Yo le voy a comprar un regalo a mi hija y ya se acabó, pues. ¿A mí es tu hija? Mira pues, es tu hija. Pues sí, es mi hija. Pero tal vez estás prometiendo y lo... Última hora no le vas a comprar nada. Bien, lo voy a comprar. Por eso yo no prometo nada, porque tal vez... Pero ya dijo mi hija, o sea que sí te va a ser responsable. Huichos es que no se va a ser responsable. Sí, va a ser responsable. Yo, Titi, bien bruto. Su hija lo tenía con aracena. Pues sí, pero yo le quiero a la hembrita. Ahí tengo el palo. La parejita, mira. Ahí tengo la parejita. Una parejita. Voy a hacerle una en la aracena. Es que se ha metido el palito todavía, ¿no? ¿Quítasen? A los 10 años se lo va a quitar. A su mecha. No seas burro, a los 5 años. Cuando tenga 8 años, mi nene se lo va a quitar. El burro queda. Hombre, 10 años no se puede. Pues sí, cuando tenga 8 años. A los 10 años solamente se quita y le ponen los... Se quita. Pues sí, se quita el que tiene. Sí, los 5 años se va al otro país. ¿Y vos, María, cuándo te lo quitas? Yo, hasta entre 4 años. ¿3, 4 años? Sí, porque para 5 apenas un año tiene. María, pero si usted en verdad tanto que siente amor por Huichos, mejor pídele a ella. Yo no voy a estar pidiendo. Porque incluso usted lo ha dicho siempre. Huichos le da mala onda también comprarle regalos. Y nunca se ha negado. No te estoy diciendo que si... Pero también para ella comprarle. ¿Para así una sumudada a comprarle para que ande estrenando? Para la pieza de la nena que hayan descambiado también. Sí, porque todo lo que le hace falta a la María, Huichos. Vaya Huichos le tienes que comprar una mudada a la nena y una mudada a la María. Y a la mamá también. Pues sí, como Huichos. ¿Por eso? Pues sí, a los tres. A la nena, a la María y a la mamá. Sí, porque ya lo dijo la María. Porque así como vos querés a la hija, que tenés que ir a la suegra también. Así como yo quiero a la suegra. No voy a querer mucho. No hay ni esperanza. Por eso cuando cumplió un año el titito, le compró vestido a doña Esperanza. ¿Le compraste su ropa? Vestido no usa en esperanza. No, este no lo compró, que le mandaron para comprar. ¿A quién? A la Araceli. A la Araceli, sí. Vale. Vale a doña Esperanza le compraste. Pero mi piso se lo di a la Araceli y yo. No le vas a dar mucho. Cuando le preguntamos a la Araceli, la Araceli dice que no. El titi nada, me compra. ¿No es la Araceli que todo el piso vos lo arrastras? Pues sí. Te lo vas a dar solo a la María. ¿Cuántas veces va a dar algo así? ¿Y un par de aquí o le compras va? Pues no, nada le compran. Por eso ahora, mirá, mirá lo que está ahora de... Sí, 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 lo invento eso. Entonces, si a la María le compras y le das dinero, como voy a decir, entonces pedíle ñacañaca a la María. Este pantalón yo lo compré. Yo le dije que le quitara la Mayita, que la Araceli le quitó, mirá, que le estaba quitando, pero mejor así la voy a dejar. Burro que era. No, ese no trae Maya. Mirá, ahí se queda, nomás estocando, pues. Es de Huichu. Es de Huichu. Vale, aquí tiene Maya. ¿Vos es chino, por favor? ¿Vos, por eso? Tiene Maya aquí, ti todavía, güey. Maya porque es mi camiseta. Mirá. Ah, sí. Te voy a pegar, Titi. ¿Huichu, me das permiso? No, madre. ¿Me das permiso, Huichu? Tal vez Titi quiere que... Si Huichu me das permiso, ¿y te puedo tocar? Entonces yo quiero que hable. Allá, ella sí, ¿qué puedo hacer yo? Titi te va a sacar tu vergazo. No te puedo prohibir eso. No, pues, porque si la María se quiere dar a respetar, se va a respetar ahora. Si no, pues que se deje que se lo toque. Vos, Huichu, están aguaditas, se las dejaste, güey. Pura jerarquía. El Titi todo anda viendo, mirá cuál es. Mirá, mirá su carita, viste. Dale un beso a Huichu, pues. ¿Me mandás vos? O a mi hijo. De eso sí me apunto. De eso sí, pero de dar no. No, de dar. ¿De recibir? De recibir. Ah, dale un beso, Titi. Porque, mirá, Huichu. Huichu nos dio y recibió. Vaya, viste, si quiero ser. A la María le gusta hacer lo que le den y no recibió nada. ¿Pero vos crees que está bueno así como hizo Huichu o no? No, porque no... Mala onda y no dice a la María que es... Aguante. Entonces agarró gastritis. Agarró gastritis. Bueno, que sí, ella me agarró. Sí, de ese día. Agarró gastritis. No, porque la María dice... Yo no tenía hambre ese ratito. Tenía, pero como ella prefería otra cosa que la comida, pues eso. Pero que Huichu la engañó también. Al salir de ahí, vamos a ir a comer. Que ni tiempo le dio, no solo bajaron del tuk-tuk y se metieron al carro. ¿Qué íbamos? Es que ese bien nos dio, muchachos. Es que este bien, yo les creo porque este vio yo ni la vida. ¿Y qué íbamos, huichu? En el tuk-tuk, ala, era un tuk-tuk. No solo bajaron y pues se metieron al carro. Y es que yo no le creía cosas que íbamos a bajar. Mi hijo, ¿por qué hay un tuk-tuk? Viene un tuk-tuk. No te creo, le decía yo. ¿Y cómo le decían? Después, como la semana se supo la revisada. ¿El tuk-tuk quiere que le des pago? ¿Será que contrataron un día no es el tuk-tuquero? ¿Contrataron? No, lo que yo digo, ¿cómo fue para el tuk-tuk? ¿Lo sentó de jarva? ¿Sí? ¿A que sí? ¿Lo sentó de jarva o no? ¡Díselame la verdad! ¿Verdad que sí? Sí, hombre. ¿Y para la salida lo estaban esperando o qué? Sí. ¿Sí? Ajá, le pagaron bonito entonces. ¿Por qué yo esperaba ahí? Le pagaron 30 pesos. Entonces, lo que le dio al tuk-tuk, se pusieron de acuerdo con la María. En vez de no comer, pagaron, está bueno. Hablaron con la María, mira por María, lo que vamos a pagar. Pues si eso dijiste yo con la María, es un ejemplo. Lo que le vamos a dar al tuk-tuk, no te lo voy a dar a vos, le dijo a la María. Como la María aceptó ese... La María lo que quería es desvirgar a güey. O sea que antes de... ¿Cómo te dijera yo? Mirale, da risa cuando le digo, la María quería desvirgar a su tuk-tuk. O sea que en vez de comer, pagaron tuk-tuk a su... Ya lo comieron ya. Es que ella dijo que sí le tenía su... No te malíes, Licha, no te malíes. No te malíes. ¿Por qué te están malíes? Los grandes ojos que le hacen ahí. No te estoy haciendo ojo malíes. No. Porque le digo que la María es de Virguagua, esta le hizo ojones, mira. Bueno, ok. ¿Y por qué le voy a hacer ojo yo? Saber. Pero de hecho ya no era niño. Ya no era niño. Bueno, ¿era niño sí o no? ¿Te hay? No sé. ¿La hija de la hija? Ya. ¿Ya? No te malíes. No te malíes. No te malíes. Gracias.